Hola, buenos días. Buenas tardes. 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 lista. Segundo B. Hoy estamos dieciocho. Bien. Romina. Presente. Presidente. Freddy. Jonathan. Muy bien, Freddy. Presente, maestra. Yaretsi. Presente. Anant. Presente. Andrea. Presente. Álvaro Díaz. Presente. Ida. Presente. Nicole. Yajaira. Presente. Kevin. Ana Victoria. Presente. Mariana Manzanilla. Presente. Guadalupe. Presente. Ansel. Presente. Brittany. Presente. Diego. Carla. Presente. Rafne. Presente. Ixel. Presente. Rodrigo. Presente. Cintia. Presente. Romina Rasgado. Presente, maestra. Jorge Reyes. Presente. Leonardo Ricalde. Ingrid Vadillo. Presente. Ingrid Valdés. Presente. Aris B. Presente. Dulce. Presente. Presente. Ok. Listo. A ver. Segundo B. ¿Cómo vamos con las participaciones? A ver que lo checo. Vamos. Oh, my God. La retro. Bien. Este. Si. Si te escuché. Romina. Ah, Kevin, ok, Quantum. A ver, este... Para que sean más participaciones, pero tienen que ser, o sea, moderadas, digamos, porque como esta actividad está muy fácil. Sí, este, cada quien, por ejemplo, yo voy a poner, yo voy a decir, ah, pues tal coordenada, ustedes me van a decir, este, me muevo 3 a la derecha, 3 a la izquierda, subo 5 arriba, bajo 5, ¿sí? De esa manera yo puedo, pues, ver si están ubicando la coordenada de manera correcta, ¿ok? Ok, vamos a empezar entonces, manita arriba, para la primera, 3, 9. A ver, Freddy. Me muevo 3 a la derecha y 9 hacia arriba. 3 a la derecha y 9 hacia arriba. Aquí. Perfecto. Freddy. A ver, este... Ingrid Valdés. 3 menos 7. 3 a la izquierda. Y subo 4 hacia arriba. Ajá, ese sea, ah, bueno, me dijiste el menos 3, 4. Ah, sí, perdón. Ok, pero no importa, está bien. Ingrid Valdés. Ahora sí, este, el 3 menos 7, Yaretsi. 3 hacia la derecha y 7 hacia abajo. Muy bien, Yaretsi. Muy bien, Yaretsi. Yaretsi, el 6, 6, 6. 6 hacia la izquierda y 6 hacia arriba. 6 hacia la izquierda. Derecha, perdón. Y... 6 hacia arriba. Ok. Yajaira. A ver, voy acá. Menos ocho, menos cinco, dulce. ¿Menos qué? No lo escuché bien. Menos. ¿Menos ocho o menos cinco? A la izquierda, menos ocho. Y arriba, menos cinco. ¿Y arriba, menos cinco? Sí, y no, cinco. No, no, es abajo, menos cinco. Ah, muy bien. Este, ¿quién fue? Dulce, ¿verdad? Sí, muestra. Bueno, ok, y a ver, ah, bueno, ahí se movieron unos, pero pues no fueron los de la actividad. Entonces ya están. Aquí en estas nada más me van a decir la coordenada, ok, ya algunos, por ejemplo, Yaretsi. Yaretsi, el naranjita. Menos tres coma dos. Muy bien, Yaretsi. Ahí se abrió esta ventana. Britney. El corazón. El corazón. Es dos menos cuatro. Muy bien, Britney. Vadillo, Ingrid, el circulito verde. Menos cuatro coma cuatro. Muy bien. Ana Victoria, López. El solecito. Menos tres coma menos tres. Menos tres coma menos tres. Muy bien, López. Hay muchos que quieren participar. A ver, Aris B. El... No lo veo bien, ¿no? El rectángulito. Aris B. Cuatro menos dos. No. Acá el rectángulito, este. ¿Cuál me dijo, maestra? El rectángulito. Ah, es dos, uno. Ah, ok. Ok, ahorita me estoy fijando en los que no han participado. Hay de dulce. Gabriel. Hansel Gabriel. Gabriel, el... ¿Cuál más queda? La salita. ¿Cuál? El triangulito, este rojo. Menos uno coma menos uno. Muy bien. A ver, y aunque no se los haya pedido, él, este rosita, el trapecio, este... Jonathan Canto. El trapecio. El trapecio. Ok, Jonathan. Este... Lo puedes escribir igual, porque creo que está fallando el micrófono. El trapecio. Ok, es uno cuatro. Parece un catorce, pero... Te entendí. Muy bien. Este... Ortiz. El... Ortiz, Falcón. El pentágono morado. Es menos dos coma cuatro. Al revés, que no se te olvide. Cuatro menos... Cuatro menos dos. Sí, muy bien. Sí, este... Nada más tengan cuidado. Primero es cuánto se avanza horizontal, y luego si se sube o se baja. Perfecto. Pues así debió quedar. Sí, y nos está sirviendo muchísimo esto de las... de las coordenadas. Ok, entonces vamos a checar en dónde nos quedamos de la ecuación de la recta. Segundo P. Ok. Y ya está. Ok, vamos a recordar esto último nada más para cerrar. Lo que sí vamos a estar siguiendo es determinar la pendiente de manera gráfica, ¿ok? Eso es algo que no se nos debe de olvidar porque nos facilita demasiado todo ese procedimiento. Miren, aquí les pedí determinar la ecuación de la recta y miren el procedimiento así que, ay, de que nadie me acuerdo, lo veo y digo, no puede ser. Pero para eso tenemos la ecuación de la recta pendiente ordenada al origen. Esto nos va a simplificar la vida. Pendiente ordenada al origen. La pendiente ya la conocen. La que no conocen es la ordenada al origen, ¿ok? Esta es la forma que tiene la ecuación pendiente ordenada al origen y ya la habíamos trabajado antes porque es esta forma. Nada más hay que dividir ahí la cuestión y listo. O sea, realmente no tiene mucha ciencia, pero sí lo tiene al momento de identificar los conceptos. Vean, tiene esta forma de tener un número que es la pendiente multiplicada por la X más o menos según sea B. ¿Quién es B? Es dónde está cortando la recta en el eje Y. Por ejemplo, una pregunta que puede venir en el examen. Dada la siguiente ecuación y les presento esta ecuación, ¿cuál es la pendiente? Chín, y van a empezar. Pues es el que acompaña a la X, ¿sí? Con todo y sus signos. Si fuese un menos 3, la pendiente es menos 3. Si es un cuarto, la pendiente es igual a un cuarto. Sí, siempre es todo lo que acompaña a X es la pendiente. Otra pregunta. ¿Dónde corta la siguiente recta, dada su ecuación, en el eje Y? Corta en menos 5. ¿Ok? Sí, sí, toma los valores con todo y sus signos. Entonces, este es como que lo importante que hay que tener acá en cuenta, porque con eso vamos a determinar nuestra ecuación ya de manera más directa de todo lo que hemos visto. Sí, es según como que los datos que nos den. Por ejemplo, hallar la ecuación de la recta que tiene como pendiente menos 2 séptimos y su intersección con el eje Y es 3. Tiene que ser intersección con el eje Y para que yo pueda decir que ese es mi valor de B. Si no, no se puede. Entonces, ¿qué hago? Tomo mi pendiente, le pongo una X, la B es positiva, más 3. Y listo. Ya tengo mi ecuación de la recta con pendiente menos 2 séptimos e intersección con el eje Y igual a 3. Y listo. No tengo que hacer nada más. Romina. Maestra, ¿las diapositivas las va a subir? Sí, siempre, de hecho, trato de subirlas junto con ustedes que estén aquí, porque si no, luego se me olvida. Como pasa otra clase, se me olvida totalmente. Entonces, sí, se las voy a subir. Está bien, maestra, gracias. De nada. Primer ejemplo. Lo voy a hacer más grande porque mientras estos puntitos pues ya fueron, no importa. Sí. Vamos a determinar el valor de la pendiente. Entonces, espero que no se les haya olvidado. ¿Alguien quiere participar y que me diga el valor de la pendiente? ¿Aris B? Es menos 8. A ver. ¿Cómo determino la pendiente de manera gráfica? Primero que nada, voy a saber si va a ser positiva o si va negativa. Para eso, a ver, estamos en la 18. Vamos a trasladarnos a esta. Cuando se está yendo para arriba, va a ser positiva. Cuando se está yendo para abajo, va a ser negativa. Entonces, Aris B. ¿Esta se está yendo para arriba o para abajo? Para arriba, entonces es positivo. Entonces es positivo. ¿Cuánto es el cambio en Y? Yo primero determino el cambio en X porque supongamos que estoy aquí y quiero llegar aquí. ¿Cuánto voy a caminar hasta centrarme en el 4 para antes subir? ¿Cuánto voy a caminar? ¿Cuatro o cinco? Ahí está. Velo, estás acá. Y caminas hasta aquí. ¿Cuánto caminaste? Cinco. ¿Cinco? ¿De dónde vencí? Pues sí. Ahí lo voy a hacer más grande. Creo que no lo he... Igual hace rato me empezaron a decir unos números. Ahí está. ¿Cuánto caminaste? Va de dos en dos. Eso es lo que les está confundiendo, creo. Uno, dos, tres. Dos y medio. ¿Cuánto? Pues sí. Me dijo que va de dos en dos. Ajá. Por ejemplo, ¿son cuántos pasos diste? Mira, de aquí a aquí. Dos pasos. O sea, si va en dos en dos, hasta el menos dos serían dos pasos. Ay, Dios mío. Mira, acá hay menos uno, menos dos, menos tres. No se ven, pero están. Menos cuatro, menos cinco, menos seis. Cada paso es una unidad. Ah, ya, ya, ya. Ok. ¿Cuántos caminaste en X? Eh, caminé cuatro pasos. Da dos cada uno. ¿Cuánto da? Eso me pasa mejor. Es que no la gráfica va de dos. ¿Son ocho, no? Son ocho. ¿Quién lo dijo? Yo. Ay, maestra, yo pensé que tenía que poner así que dos pasos equivalían a uno, pero sí a cuatro. A ver, no importa. A ver, ¿quién me dijo ocho? Rasgado. Rasgado. Ok, rasgado. ¿Y cuánto es el cambio en Y? Rasgado. Estoy con rasgado. Ay, ese sí es el que no entendí, pero... O sea, ya llegaste acá, ¿y cuánto subes? Cuatro, ¿no? Para llegar a ese punto. Son cuatro pasos, ¿no? Cuatro. Sí, prometo que ya no les vuelvo a dejar así, se los voy a dejar de uno en uno, porque ya vi que se confunden. Perfecto. Entonces, recuerden que siempre vamos a tratar de simplificar las fracciones. A ver, no sé rasgado. Por ejemplo, mitad de cuatro, dos, dos. Sí, recuerden lo de simplificar, mitad de cuatro, dos, mitad de ocho, cuatro, cuatro. Se puede todavía, mitad de dos, uno, uno. Y mitad de cuatro, dos, dos. Ok, entonces aquí ya no se puede, se queda con un medio. La ordenada al origen es igual al corte de la recta con el eje Y, que es igual a B. ¿Cuánto? Se fue la lista de ustedes. ¿Cuánto vale B entonces? A ver, un medio, ¿no? Vuelvo a repetir. La ordenada al origen, que es igual a B, es en qué número está cortando la recta en el eje Y. En cuatro. En cuatro. Voy por la lista, que se cayó, para ponerte tu participación. Muy bien, ya haré. Sí. Ok, como nos dijo Yaretsi, entonces, pues, vale cuatro. Vamos a ponérselo. Y, este, vean bien, como les vuelvo así a repetir. ¿Cómo se forma la ecuación? Agarro mi pendiente con todo y su signo, lo mismo para B, con todo y su signo. Le aumento la X y le sumo la ordenada al origen. Listo. Entonces, ¿quién me puede decir cómo quedaría la ecuación de esta recta? Ya saben, levantan su manita. Solo toman la pendiente, lo aumentan en X y le suman o restan según el signo que les haya dado la ordenada al origen. ¿Puede regresar la depósito anterior? Sí. A ver, Ingrid. Es Y igual a un medio más cuatro. Y no se te olvide, tú, un medio de X más cuatro. Ahí está, véanlo. Pendiente con la X, como me acaba de decir Ingrid Badillo. Muy bien. Vamos con el siguiente. Otra vez, es que esta está igual. No toda está, está peor porque uno está de dos en dos y el otro está de normal. Ahí están algunos puntos que pueden ubicar. Este, vamos a hacer de este a este. Que de todas maneras, recuerden, o sea, realmente da lo mismo, solamente hay que simplificar. Ay, me duele mi cabeza. Lo voy a quitar, o sea, vamos a basarnos de este punto a este punto. ¿Cuánto es el incremento en X? A ver, ¿qué me va a decir la pendiente? Dos. Dos. Muy bien, Yaretsi. ¿Cuál es el incremento en Y? Cuatro. Menos cuatro. Yaretsi ya me dijo dos. ¿Sí? O sea, no se confundan, porque por ejemplo, si yo de este punto quiero llegar a este punto, caminé dos, y luego cuánto camino de aquí para llegar ahí, o de dos a cuatro, dos. ¿Y cuánto da dos entre dos, Yaretsi? Uno. Puedo ver. Entonces, mi pendiente es igual a uno. ¿Cuánto me da mi ordenada al origen, que es B? Dos. O bueno, cuatro. O bueno, cuatro. Ay, Dios mío. Cuatro. Sí, recuerden, vuelvo a repetir. La ordenada al origen es donde corta la recta en el eje Y. Es que maestra confunde. Está en el aire, como que tomo todos al mismo tiempo. Pero lo más chistoso es que dos no tiene vela en el entierro, míralo. Pero pienso que inicia desde cero. Ay, Dios mío. Sí, está un poco confuso de... La verdad es que ¿para qué voy a decir que no? Sí, sí. A ver, muy bien. Hasta usted ya le dio dolor de cabeza, maestra. No sé, es que creo que me dormí tarde ayer. Creo que por eso. Ahora sí. Qué bueno, ya les dije, ¿por qué no tenías participaciones? Ya las vas acumulando. A ver, entonces, ¿quién me puede decir cómo quedaría la pendiente? Digo, la ecuación. Y menos 1X más 4. ¿Por qué menos 1? No, perdón. Y más 1, X igual a 4. Más 4. Ajá. A 1X más 4. O pueden poner igual a X. Igual está bien. A ver, Cintia. Tengo una duda. ¿Por qué X es 2 y no menos 2? ¿Por qué X es 2 y no menos 2? OK. Es muy importante esto que pregunta Cintia. A veces, bueno, se están dejando llevar algunos porque veo que está en menos, pues le voy a poner menos, ¿no? O lo que tendría lógica. Pero, por ejemplo, lo que les va a ayudar a saber si es menos o es más es el comportamiento de la gráfica. Si yo ya tengo que mi gráfica se va para arriba, quiere decir que toda mi pendiente me va a dar positiva. Así, o sea, ya no tengo que ver si el signo que no sé qué. Si está yendo para arriba, toda la pendiente me va a dar positiva. Si se está yendo para abajo, me va a dar pendiente negativa. ¿OK? Por ejemplo, aquí. No, aquí no. Aquí. Por eso el 1 medio nos dio positivo. Sí, eso es como que se lo tienen que tener muy, muy en cuenta porque si no van a caer en el fuego de los signos que pueden dejarse llevar. Entonces, lo mismo pasa acá. Se está yendo para arriba. Los 2 son positivos. Me queda 1 positivo. Por ejemplo, acá ya cambia la cosa. ¿Qué signo va a tener la pendiente? ¿Qué signo va a tener la pendiente? Negativo. Negativo porque se está yendo para abajo. Sí, por ejemplo, aquí yo ya dibujé los puntos. O sea, negativo no voy a, este, lo voy a poner de una vez acá. Ya puse mi negativo. Ahora sí me voy a fijar en el incremento en Y y el incremento en X. Entonces, la del X está de 1 en 1, la de Y está de 2 en 2. Si estoy aquí parada, ¿cuánto voy a caminar para llegar aquí antes de moverme hacia abajo para llegar al otro punto? Menos 2. Menos 2. ¿Qué les acabo de decir? ¿Cuál menos 2? Ya le puse el menos del valor de la pendiente. Acá van a ir números nada más. 2. 2. ¿Y cuánto voy a bajar? 2. 2. ¿Y cuánto da menos 2 entre 2? 1. 1. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Sí, no se olviden, si está para abajo al final mi pendiente me va a dar negativo. ¿B? Menos 6. Menos 2. Vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir. ¿Cuál menos 4? Menos 4. Si fuese menos 4, estaría cortando aquí abajito en el negativo de Y. Todavía es cierto, no había visto los cintas. Sí, igual eso, veo que les está confundiendo. Voy a remarcar más el plano cartesiano porque no alcanzan a ver. Es que creí que estaba en la parte de abajo de repente. Me dicen. Sí, 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 lo estoy tomando en cuenta. Ay, yo te sacaron 2, 6. Ay, Dios mío. Entonces, ya está esto. Solo falta acomodarlo. ¿Quién me va a decir la ecuación? Y es igual a menos 1X más 4. Muy bien, Yaretsi. El menos 1X es igual a poner X. Entonces, da igual. Y se acabó. ¿Vieron cómo se obtiene la ecuación analizando? Y no como la teníamos acá. Así de que. La verdad, ahí yo creo que cada quien, algunos prefieren lo algebraico, algunos lo geométrico. Yo prefiero los dos, o sea, checar el resultado con todo. Pero estas preguntas, estos ejercicios son más como para examen. Por eso estoy insistiendo muchísimo. Porque es más darse cuenta. Y mejor, mejor aún, más fácil de que se confundan. Entonces, sí tienen que saber, o sea, porque van a ver las parecidas ahí. Entonces, no sé si les pasó en el examen de que hicieron, cometieron un error de tomar un dato erróneo, pero ahí estaba la respuesta. Entonces, va a ver de todo en el examen. Y ya lo estoy terminando, por eso les digo. ¿Cómo va a estar la cosa? Este es el que hicimos. Por ejemplo, este. Ojo, ojo y mucho ojo. Escribe la ecuación de la recta que se intersecta, interseca, intersecta, al eje Y en 0 menos 7 y cuya pendiente es 5. Tiene que, si van a tomar, bueno, primero que nada, vamos a poner nuestros datos como buenas, como buenos alumnos que somos. M igual a 5. ¿Cuánto vale B? Ahora ya no hay gráfica. ¿Cuánto vale B? 7. ¿Cuál 7? ¿Qué va? Le estás quitando su... Su género. Ah. Le estás quitando su género al 7. Menos 7. Ok. Esto así que pudimos contestar rápido solamente, o sea, y ahorita, pues, la ecuación está muy fácil. ¿Cuánto quedaría la ecuación? Y es igual a 5X más... No, menos 7. Perfecto. Para que yo pueda hacer esto que hizo Yaretsi, tengo que tener cuidado porque tiene que ser 0, el valor. Si bien en el examen algo como esto y caen en el juego, ah, B es menos 7, va a estar mal. ¿Por qué? Porque esta coordenada no está cortando al eje Y, sino es un 5 y un menos 5 menos 7 abajo. Sí. Tiene que ser un 0 que haya aquí. Y se los digo de una vez, lo voy a poner. Y lo voy a poner y lo voy a apuntar. O sea, quedaría como Y es igual a 5X. Tienes que recurrir a otra cosa. Esto ya no nos ayuda. Por eso son trampas del examen. Entonces, ¿cómo quedaría? Sí, yo les pongo este del 5-7. Ahí yo la verdad les pondría, no se puede determinar. O la respuesta correcta, ninguna de las anteriores. Pero me imagino que tiene la respuesta, ¿no? Sí, claro. Ay. Vamos a ignorarla, esta. A ver, alcanza el 5-7. Vamos a ver si hay un planito por acá. Para colmo. Bien, vamos a dedicarnos a esa. ¿Por qué? Entonces, para que vean que igual se puede. A ver, voy con plano cartesiano. Es ubicar la coordenada, mientras les voy explicando. Ubicar la coordenada y hacer el comportamiento de la pendiente. Ahí va. Plano cartesiano. 5-7. Necesito el de la parte de la... Agarré el plano, parece que es más feo, pero bueno. Aquí ya es como que juntar todo lo que ya vimos. Pero no está difícil, vean. 5-7 y me dan la pendiente. Todo lo voy a hacer con la pendiente. 5-7 está aquí. Y tengo que hacer el siguiente análisis. Mi pendiente es 5. Es positiva. Quiere decir que mi recta se va a ir para... Para abajo. Arriba. Cuando es positiva se va para arriba. ¿Ok? Entonces, 5 es igual a 5 entre 1. Y es igual... Ahora utilizamos el incremento en Y entre el incremento en X. ¿Qué quiere decir que voy a tomar entonces... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mi lápiz otra vez. Y, por ejemplo, voy a moverme 1 en X. Ahí está. Y voy a subir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y ya tengo mi recta. Ahora, recuerden que cuando tenemos 2 coordenadas, podemos encontrar la ecuación de la recta punto pendiente. Ah, no, con 1 no lo podía. Sí. Ahora que lo recuerdo, si solamente había que aplicar la fórmula, por ejemplo. Sí, esto es el análisis. Vean cómo con el punto encontré otra coordenada. Pero, o sea, hay varios, muchos caminos para llegar al mismo resultado. Si yo les pongo acá el 5, 7, tienen que aplicar esta, miren. La que vimos desde un principio. Ya tienen la pendiente, ya tienen un punto. Y es esta. Tienen que hacer todo esto. Pendiente la que les dan, que es 5 y el punto es 5 menos 7. Si el punto es 0 y algo, ya pueden aplicar esto. Uy, vaya show. O sea, y lo más increíble que la recta es la, digo que es la más difícil, porque todo lo demás que vamos a ver está muy fácil. Entonces, échenle ganas a esta recta, que están bastante buenos. Acá, por ejemplo, 5 y ya la voy a cambiar a 0 porque ya puse la respuesta y no se me vayan a confundir. Y aquí esto, pues, lo voy a dejar así. Este sería, a lo mejor lo borro, porque van a creer que es de este y no es así. Entonces, conclusión. Si no es 0, tengo que hacer punto pendiente. Si es 0, pendiente ordenada al origen. Van a estar buenos. Muy buen este examen. Otro. Termina la ecuación de la recta. Aquí es donde está viniendo el problema que he visto. Voy a hacerlo en grande. Y que me digan qué coordenadas hay que sean enteras. Con 2 basta para encontrar la pendiente. Con 2. No hay que encontrar más. 2, 2, ¿qué más? ¿Cuáles son, o sea, las coordenadas que pueden observar que son enteras en ese, en esa recta? Menos 1. Menos 1, ¿qué? Recuerden que son 2 numeritos que me tienen que dar para la coordenada. ¿Cuánto avanzo en X y cuánto avanzo en Y? ¿Cuánto avanzo en Y? A ver, Freddy. Menos 1, menos 4. 0, menos 1. 1, ¿qué? 1 y 2. Y 2, 5. Ya las dijo todas, Freddy. Maestra, esta sí me complica. Sí, lo he visto, lo he visto demasiado. Por eso les marqué el de las coordenadas y re bien que las hacen, pero cuando decimos pasar a esto, no sé qué pasa. Por ejemplo, las enteras son las bonitas. Vamos a elegir esta parte positiva para que no se me confunda con los signos, que es el 1,2 y el 2,5. Ahí están acá. Pero también hay que dar las coordenadas de abajo, ¿no? Solo identificar. Creo que ya es hora de que mañana les marque una actividad de participación. Porque si no... No, no, no está todavía. Lo que dijo ella. Nunca me hubiera revuelto tanto un tema de matemática. Sí, ese es que tiene... Hay muchas maneras de encontrar una ecuación en la recta. Entonces, como que yo les estoy mostrando todas las maneras. Me hubiese quedado con una verdad y seguimos. Pero ahí les estoy mostrando lo gráfico, lo algebraico, lo... Cuando lo puedes combinar. Es que cuando alguien lo entiendo, como que pone a otra manera y me revuelve. Y ya no sé con cuál empezar. Por eso les digo, ya es hora. Hoy no, porque no lo tengo preparado. Eso tiene su chiste el prepararlo. Aparte, ¡mírenla ahora! Todavía tengo que subir. A ver, ¿cuál es la pendiente aquí? Incremento en X va abajo. ¿Cuánto avanzo en X antes de subir? Una. Uno. ¿Cuánto subo? Dos. ¿Cuál? Dos. Tres. Tres. Mi pendiente, entonces, es igual a... Tres entre una. Tres. Tres. Ok. Vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Por qué todavía las voy a subir? La ordenada al origen. A ver, mientras me lo van diciendo. ¿Cuánto es la ordenada al origen? ¿Qué es igual a tres X menos cinco? Más cinco. ¿Dónde corta? Ni el cinco. ¿Dónde hay vela del cinco? Dios mío. ¿Dónde está cortando la recta? Empezaste bien. Tres X en menos uno. En menos uno. Ah. Entonces, ¿cómo quedaría? Tres X. Dios mío. Sería, ¿y es igual a tres X menos uno? Ah. Ahora sí. ¿Quién lo dijo? Aris B. Muy bien. Tengan cuidado porque les va a variar los signos en el examen y no quiero que se confundan tan fácil. Entonces, no lo pongas así, maestra. Ahora sí. Eso iba a decir. No, el chiste acá es que analicen, que yo vea realmente si lo entendieron. Segundo corte, material, segundo corte, listo. Muy bien. Nos vemos entonces el día de mañana ya con su primera actividad que ya urge. Para que no se me anden. Para que no se me anden confundiendo. Ok. Nos vemos entonces mañana. Hasta luego. Hasta luego. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. hasta luego.